Ahora, ¿te gustaría como actriz? Bueno, tenés mucho tiempo igual por delante, pero ¿hacer otro tipo de género? Por ahí unitario, por ahí algo más policial, o sea, salirte un poco de la telenovela. Me encantaría, es mi deseo próximo. Ya creo que son siete años, si bien al principio fue muy poquito lo que hacía, siete años de hacer tira y novelas todos los días, y creo que está bueno tomarme como un descanso de eso y probar otra cosa. Estoy escribiendo una película desde octubre, así que generando cosas y buscando gente amiga que se copen a hacer algo nuevo. ¿Todo un hijito? ¿Sabés que sí? Está bueno. Y aparte escribo, 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 y me doy cuenta de que la historia se abre para todas partes. Nunca se termina, es como un trabajo que inicié y no lo quiero terminar. Quiero hacerlo con todo y bueno, lo que salga, qué sé yo. Bueno, ¿y qué recuerdos tenés sobre Franco? Ay, me divertí mucho, mucho. Con Osvaldo, con su sentido del humor, con Norma Pons, que la acabo de ver por ahí. Te voy a dar un beso ahora. No sé, está bueno, es crecimiento. Siempre digo lo mismo, pero realmente para mí es crecer y aprender y equivocarme de todo lo que hago. Un sello buenísimo sería llevarse el premio. Sería bueno, y si no pasa, habrá tiempo o no. No importa.